Bueno, estoy con Luciano Sabatini, él es médico ginecólogo especialista en reproducción. ¿Cómo estás Luciano? Muchas gracias por venir. Muy bien estoy, gracias por la invitación. Obviamente, me encanta esto que ya comentamos al principio del programa, el tema que vamos a tocar hoy, que es el reloj biológico para ser madres y padres. Comentábamos recién que las mujeres y los hombres también, por razones personales, por el trabajo o el motivo que cada uno tenga, postergan un poquito la maternidad y llega el momento y dicen, es el momento, no saben que puede tener algunas consecuencias esto. Bueno, creo que el tema que elegiste para que charláramos es un tema súper acertado porque vemos en el consultorio muchísimas veces que llegan las pacientes bastante desinformadas y a veces llegan un poco tarde y uno tiene que dar algunas noticias a veces muy antipáticas que son bastante incómodas. Entonces viene bien hacer un refresco de todos estos puntos. Un panorama general. Sí, totalmente. A ver, hay dos o tres cosas que han pasado que son importantes. La primera y principal es que cada vez más sabemos que la edad, sobre todo en la mujer, es un marcador negativo para la búsqueda de los embarazos. Hoy en día ya sabemos con bastante exactitud que después de los 35 años ya empieza a disminuir tanto la cantidad de óvulos como la calidad de los óvulos, como la funcionalidad del óvulo. Yo siempre le digo a las pacientes que la calidad del óvulo no es que el óvulo tenga un aspecto feo, sino que el óvulo tiene acciones que son muy importantes en la formación del embrión y en el desarrollo embrionario, inclusive más importantes que la del espermatozoide. Y el paso del tiempo le da lo que empieza a influir básicamente es en todos los mecanismos que lleva a cabo el óvulo y empiezan a cometerse más errores de lo normal y por lo tanto empiezan a dificultarse la formación de embriones normales que puedan evolucionar y llegar a un bebé. Claro, no es solamente el no poder quedarse embarazada, sino también que el bebé lamentablemente venga con algún... Exactamente. Entonces, lo que vemos y ya tenemos muy claro es que después de los 35 años cuesta más. Por un lado. Y por otro lado, lo que está pasando en todo el mundo, y esto es lo que hablamos muchas veces en las clases en la facultad cuando le damos a los chicos, es que ha cambiado totalmente el momento de búsqueda del embarazo. Totalmente. Es impresionante. Yo siempre en la charla de Reloj Biológico pongo una foto de mi familia política, de mi esposa, que está la abuela y toda la familia a la cual ella dio origen. Y siempre pongo que la abuela fue mamá por primera vez a los 20 años. Bueno, nuestras madres también. Viste a mi edad, mi mamá ya tenía tres hijos y ahora... Exactamente. Mi suegra a los 26. Nosotros con mi mujer a los 29 y todavía tengo algunas cuñadas que tienen 38, 39 años y están viendo si se ponen a buscar o todavía no. Y es acá donde es necesaria la información. Totalmente. Porque tenemos por un lado un combo tremendo, por un lado sabemos que la edad influye negativamente y por otro lado está retrasada la búsqueda de la maternidad. Entonces esta conjunción hace de que llegue el momento de búsqueda de una chica quizás de 39 años y que le cueste quedarse y que le cueste quedarse y dice, ¿qué pasa? Si estamos haciendo los deberes y pasa esto. Bien. Entonces, la clave es saber o entender o comprender que después de los 35 años empieza a hacerse más difícil básicamente por una cuestión de cantidad y una cuestión de funcionalidad del óvulo. Perfecto. Esto pasa también en los varones pero no es tan marcado como en las mujeres. Entonces, básicamente porque en la mujer el óvulo viene ya determinado desde la vida embrionaria, es decir, viene determinado desde el nacimiento. El ovario no va a generar nuevos óvulos, lo que hace es ser un administrador de esos óvulos que tiene. En cambio, en el varón el testículo sí genera nuevos espermatozoides cada 72 días aproximadamente. Ah, mira qué bueno eso. Claro. Entonces, el paso de la edad si bien influye o vemos en los varones que después de determinada edad empieza a bajar la calidad seminal, no es tan drástico ni tan marcado como en la mujer. Exactamente. Y por ejemplo, una chica de 34, 35 años que nos está viendo ahora que no tiene ganas ahora de ser mamá porque prioriza lo laboral, porque prioriza su vida o la relación o el motivo que cada uno tenga. O sea, ¿qué hace? O sea, ¿qué tenemos que hacer para anticiparnos al que no llegue el momento y no poder? Y no sobre todo eso, sino tener un embarazo de riesgo. Perfecto. Como en su momento salieron las pastillas anticonceptivas para programar el no embarazo, hoy existe una buena información que te puede dar un ginecólogo o un reproductólogo para programar tu embarazo. Que es lo que vamos a hacer en este precioso momento. Claro. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de difundir desde la facultad, desde la sociedad y desde la formación es que el ginecólogo, más allá del papá Nicolás y la colposcopía, desde edades tempranas, 25 años... Sí, re importante hacerse todos los estudios, aparte. Además de eso, empiece con los controles de reserva y calidad de óvulos. Son muy fáciles de hacer y se pueden detectar. Entonces, uno detectando este tipo de situaciones le puede prevenir a la paciente y le puede decir, mirá, sería conveniente que, si tenías pensado buscar a los 38 años con este panorama, quizás evalúes la posibilidad de buscar un poco antes si está dentro de las posibilidades. Y si no está dentro de las posibilidades, hoy en día están las herramientas técnicas como es, bueno, voy a guardar mis óvulos, voy a criopreservar óvulos y si el día de mañana los necesito, bueno, echaré mano a esos óvulos. ¿Cómo es esto? Que seguramente se está escuchando mucho del tema de congelar óvulos. Claro. ¿Cuándo se puede congelar óvulos? ¿Hay una cierta edad también para congelar óvulos? ¿Se paga, no se paga? Muy amplio el tema. Es muy amplio el tema, yo voy a tratar de ser bien conciso. Se ha estudiado mucho en el mundo de la criopreservación de óvulos. Hoy sabemos que existe un ideal. El momento ideal es antes de los 35 años. ¿Por qué es el momento ideal? Porque se ha visto que después las chicas que los necesitan a usar tienen muchos mejores resultados que después de los 35 años. Por esto que hablábamos de la calidad. Si no es antes de los 35 años, tenías 37 años, y decís, pucha, me estoy enterando de esto, voy a ir a hacer una consulta. El otro punto de quiebre que se recomienda es antes de los 38 años. La eficacia es un poco menor que antes de los 35 años, pero sigue siendo eficaz. Exactamente, tenemos más información. Sí. Ahora, después de los 38 años ya los resultados son malos en el guardar óvulos. Es decir, tengo 40 años, Luciano, ¿puedo guardar óvulos? Puedes guardar óvulos, pero si tengo que ser franco contigo, saber que después, en el momento que los necesites usar, la eficacia de esos óvulos es muy, muy bobo. ¿Cuánto tiempo se pueden estar congelados los óvulos? Claro, no hay un límite de tiempo. No, existe sí un reporte que es el que más años ha informado a nivel mundial, que son 14 años, una chica que crió preservó óvulos por un problema oncológico, tenía una enfermedad oncológica de muy jovencita, crió preservó óvulos, pasaron 14 años y después llegó el momento en que quería ser mamá y los utilizó a los óvulos y tuvo su hijo, pero no existe un límite de tiempo. No existe un tiempo, no es que vos congelás tus óvulos y tenés un año y en ese año si no los usaste ya no tienen vida, ¿no? Exactamente, no existe un límite de tiempo. Y existe sí lo que se llama la criopreservación social, que sería, bueno, a ver, esto que planteabas vos recién, Dani, voy a congelar mis óvulos porque tengo 34 años y no tengo todavía perspectivas de ser mamá o no tengo pareja, o tengo pareja pero no queremos. Ok. Y después está la criopreservación oncológica, es decir, existe una rama de la reproducción que es la oncofertilidad, que son todas las herramientas que uno tiene, entre ellas la congelación de óvulos en aquellas chicas que todavía no han tenido hijos pero tienen el diagnóstico de un cáncer, tienen que hacer quimio que es nociva para los óvulos, entonces echan mano a este tipo de herramientas. Entonces para sintetizarlo y para ir cerrando para todas aquellas que quieran ser mamá y si alguna tía o mamá o abuela de alguna chica nos está viendo, lo importante es ir al ginecólogo, informarte el estudio que te tenés que hacer para ver cómo está la calidad de vida de tus óvulos y después si querés congelarlos o no, también averiguar cómo es el procedimiento. Es larguísimo el tema, no vamos a terminar acá con Luciano porque por suerte tenemos los miércoles este lugarcito preparado para todas ustedes para poder informarse de este tema tan importante. Gracias Luciano, cuando comenté en mis redes sociales que iba a estar con él me decían que es una eminencia en el tema de la reproducción, así que para mí ha sido un honor poder entrevistarte acá en Mejor de Mañana, así que bueno, muchas gracias, vamos a estar en contacto. Lo que necesiten. Y si tienen sugerencias de temas, bienvenidos sean, acá los vamos a agarrar. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Gracias.